Hola hola True Seekers True Seekers Hoy yo les voy a hablar de que ey ya hemos pasado la etapa ruda hemos presenciado esa esos momentos fuertes que han pasado últimamente momentos de opresión negatividad entre otros ya como les vengo diciendo el apocalipsis ya esta pasando estamos en apocalipsis que en el termino griego quiere decir el levantado del velo ok y es el momento de empezar a utilizar la la intuición que en latino en latin quiere decir interari que quiere decir el observar ya podemos ya podemos analizar observar y analizar con nuestros propios ojos nuestra propia intuición lo que esta pasando en realidad todo es una actuación True Seekers en lo que yo vengo diciendo en lo que yo vengo diciendo de del colapso de la sociedad todo todo esta decayendo todo pasa por algo y ponen mil y un excusas para continuar para continuar plantando el miedo a nuestros hermanos y hermanas dioses y diosas en amnesia entidades inorganicas que aun quieren continuar controlando con el miedo ya estan fallando ya todos estan decayendo porque mucha gente ya se esta dando cuenta de quienes son en realidad y el poder que tienen de por dentro y mucha gente se esta dando cuenta tambien hermanos y hermanas de que todo todo viene de adentro hacia afuera no podemos hacer nada para cambiar lo que esta afuera pero tenemos toda la fuerza necesaria para poder cambiar desde adentro ser mejores estar mejor y el juego empieces ahi es que cambiar el cambiar el alrededor por cambiar lo que esta adentro a obtener lo que se quiere simplemente por por ser mejores por crear un mundo mejor true seekers todo empieza a colapsar ya en el momento de que empiezas a empiezas en base al al no al miedo sino al amor le estas cortando el suplemento alimenticio a las entidades inorgánicas esos que pretenden ser figuras autoritarias y ahora esta empezando a salir una nueva una nueva moneda que se llama BRICS que esta compuesta por Brasil Rusia India China y Sudafrica y Sudafrica y esta empezando a crear su propia moneda por su propia economia porque America por ejemplo la forma que esta actuando su economia esta bajando su economia esta siendo desplomada esta cayendo en pedazos true seekers nadie va a poder cambiar eso van a hacer mil y un cambios si pero no es una cosa que yo diga wow no la apocalipsis esta viniendo true seekers si no has obtenido lo que tu querias esta bien si estas frustrado ahorita esta bien si tu estas en un lugar en el que tu sientes que no encajas esta bien porque que es lo que pasa si estas estudiando eh la la las siete propiedades de la alquimia de los alquimistas empiezas a tener conocimiento de los alquimistas esos que pueden transformar su eh su su amargura y depresión y miedo amor valentia y felicidad las cosas empiezan a cambiar estas transmutando estas transmutando eh metales comunes entre eh transformarlos a a a plata oro platino muy importante truth seekers ya empiezas a hacer el cambio estas empezando a crear tu propio mundo shout out a todos esos esos clarividentes esos psíquicos psíquicas los niños de del arco iris hijos e hijas de madre gaia de la diosa gaia aquellos que están completamente despiertos y saben de cómo controlar esta situación yo los felicito truth seekers porque ya de aquí a allá de aquí eso va a ser puro juego ya ya es tiempo de jugar verdad porque qué es lo que pasa o sea en verdad depende de ti verdad depende de ti si te dejas controlar con el miedo que está pasando alrededor y las excusas que plantan los seres inorganico sea lo que sea jjej el pastor de una cosa bella papá eh es eh eso eso depende de ti nada más ser feliz o estar triste estar siendo dominado por el miedo o o tener mentalidad libre con amor depende de ti y los alquimistas los psíquicos clarividentes todos aquellos seres divinos están conscientes de eso y no solo eso sino que están están riéndose están felices están teniendo la mejor vida porque lo que pasa ya están uniendo fuerzas ya están viendo la verdad de las cosas están refugiados con los con los espíritus guías más fuertes los gurús los seyes famosos como jesucristo están siendo guiados con el gran cosmos el alfa el omega el dios el gran dios el dios padre todopoderoso ala ala y están ahí riéndose tranquilos como que se cae el mundo bueno y ahí saben ya saben por qué se pasa por qué pasan las cosas y no estén triste y no estén triste ni molesto por no poder cambiar lo que está afuera sino estén contentos por cambiar lo que esté adentro por poder invocar eso que en realidad está adentro lo que en realidad equivale con lo de adentro porque eso es lo que yo vengo diciendo si no han tenido lo que desean está bien porque eso quiere decir que todo pasa es por algo más adelante eso eso viene y eso viene bien merecido y aquellos que ya están sintiendo ese poder eso es lo que conocen y tienen la sabiduría de cómo se maneja ese poder felicitaciones felicitaciones porque ya tienes la llave true secrets porque o sea ya de ahí el tener la llave quién te va a parar ya le cortaste el suplemento alimenticio a los seres inorgánicos que van a hacer contra tuya nada jajajaja ¿dije mi perdón? cuando le cortas el suplemento alimenticio el tener la llave ¿qué te van a hacer? ¿qué te van a hacer? nada jajajaja true seekers no van a poder hacer nada true seekers jajajaja porque ¿qué es lo que pasa? ese poder es tan grande tan maravilloso true seekers palabra cierta no importa que no te crean aquí que no te crean ahí va a haber alguien que sí te va a creer siempre ten eso presente con él no puede nadie con el gran Dios no puede nadie lo creo todo ¿verdad? y si él cree en ti ya no tiene más nada de qué preocuparte eso no es true seekers estoy haciendo este contacto rapidito ahí para para darte ese mensaje especial porque ¿qué es lo que pasa? true seekers así te planten cualquier cualquier excusa quieran poner miedo quieran intentar controlarte ya cuando deciste que ya tienes la llave que ya sabes el pensar con el amor y no con miedo con fe siempre true seekers nada y nadie podrá controlarte sino ya tú sabrás ya tú sabrás cuál es tu meta las acciones que vas que intentas plantar en este mundo tener una vida full de magia true seekers el padre está ahí arriba está observando todo lo que sucede y ya se les está enseñando el cómo el cómo vivir la vida en su voluntad con libertad con amor y tranquilos true seekers ahí nada les va a faltar hay otra cosa yo al principio al principio me tomó ser me tomó ser un poco egoísta en el sentido de que de que no puedo dar no puedo dar mi último centavo a una persona pobre cuando yo necesito mi centavo para sobrevivir porque el dilema está en que primero 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 me establezco yo primero me ayudo yo mismo para después poder ayudar a otros e igual debería ser con todo el mundo porque qué es lo que pasa true seekers si lo haces al revés puede ser un poco puede ser un poco complicado después la idea es establecerse uno mismo establecerte tú mismo ¿verdad? tú misma para después poder ayudar a otros ayúdate tú mismo tú misma para ayudar a otros ese es un dilema fuerte true seekers pero sepas ese es un consejo también grande ¿verdad? para poder ayudar mejor a otros porque nos sirve de verdad mucho el no poder hacer no poder ayudar poquito cuando no tienes ayuda cuando no estás estable cuando no estás listo cuando no están listos ¿verdad? true seekers bueno como les vengo diciendo la magia ahí está fuerte refújense en el padre porque así no crean ustedes él les va a creer corten el suplemento alimenticio a esos seres inorgánicos así intente decirte lo que quiera decirte quiere plantar lo que sea no les va a funcionar porque al final de todo su economía está su civilización está cayendo por la forma de que son ellos true seekers nadie los va a detener nada y nadie los va a detener siempre y cuando sean agradecidos por lo que tienen y tengan la fe que se les ha dado también es muy recomendado estudiar las leyes los siete principios de la alquimia y entre otras cosas la fe se establece el padre está ahí arriba está viendo él observa cada segundo lo que pasa y se escribe todo todo está escrito en récord akashico y entre otros true seekers los récord akashico son aquellos que son esos libros que se manifiestan a través de el mundo astral y pueden ver todo lo que pasó en un momento dado así sea en uno mismo así sea en el planeta tierra y así sea en el universo completamente true seekers bueno espero les haya gustado este denle like ahí denle like si les gusta la verdad si les gusta la libertad comentenme algo ahí muéstrenme un poquito de amor no hay problema no tengan miedo pueden pueden decir la verdad así sea así sea tartamudeado no la verdad va a ser verdad no importa el tono que tengas no importa como te sientas yo no muerdo porque digan la verdad true seekers true seekers y bueno este aquí también les dejo el libro les voy a dejar un link verdad lo pueden chequear aquí en la descripción pues para que sepan un poco de mi historia sepan un poco de lo que es la magia para que sepan tener una nutrición super super comidas verdad este para que puedan desarrollar estos poderes a través del sueño a través de estado físico y entre otras cosas poder positivo mentalidad positiva un cuerpo sano y tener presente también la muerte como la vida tal cual porque los dos son parte en parte verdad los dos son son complementarios del otro true seekers bueno en ese caso yo me despido que pasen un buen día chao chau chau Gracias por ver el video.